Muy buena gente, les habla Gorky, y aquí estamos con un nuevo video para Pokémon Revolution, en el cual al fin veremos, como capturar al Pokémon legendario Hirachi, un video que les estaba debiendo a muchos de ustedes, pero el cual para mi empezar, no puede terminar hasta el día de hoy, más que todo por falta de tiempo, bueno eso y algo de pereza, para que les voy a mentir, ya que siempre que me proponía hacer este video, el juego lanzaba alguna novedad, lo cual me hacía dejar de lado la quest de Hirachi completamente, ya que me ponía a hacer video de este nuevo contenido, y a su vez me ponía a disfrutarlo como tiene que ser, pero bueno, ya que nunca es tarde, aquí lo tienen, el cual tal vez ya no les sea útil a los que me lo pidieron en aquel entonces, pero por lo menos espero que sirva a toda la gente nueva que quiera ir a por este legendario, así que comencemos, primero, cuáles son los requisitos para poder capturar a este Pokémon, pues primero necesitaremos ser campeones de la región de Joen, lo cual nos dará la posibilidad de poder avistar a Hirachi, y comenzar las pequeñas quests de búsqueda de Latios y Latias, luego necesitaremos tener todos los Pokémon de Joen capturados, con excepción de los legendarios y de Kafford, los cuales no podemos capturar de momento, aunque de igual manera los necesitaremos tener avistados para esta quest, así que como un tercer requisito, necesitaremos tener avistados todos los Pokémon de la región de Joen, como cuarto requisito, necesitaremos tener capturados y avistados los que no se puedan capturar, a todos los Pokémon desde el número 1, que sería Volvasore, hasta el 386, así que si aún no tienen hecha las quests de Mew y Selibi, lo más aconsejable, sería que las hagan previamente esta quest, lo cual para los que gusten, les estaré dejando un par de guías sobre esto en la descripción de este vídeo, como quinto requisito, necesitaremos 120 horas de juego, lo cual es necesario para poder avistar a Grodon y Kyogre, y por último necesitaremos 210 evoluciones, lo cual podrán checar en esta parte de su Pokédez, y lo cual por lo menos para mí, sería lo más tedioso de conseguir, bueno, y al tener todo esto conseguido, lo único que nos quedaría, sería ir a por Hiraiji, pero antes de esto, les dejaré algunas herramientas que les ayudarán a reunir todos los requisitos de esta quest, al igual que veremos como avistar los Pokémon que no podemos capturar, primero, para que puedan completar la data de su Pokédez, en la descripción les estaré dejando, esta guía de spawn de la región de Joen, donde podrán encontrar la ubicación de todos los Pokémon de esta región, y también les estaré dejando, la Pokédez, página en la cual, a la par de encontrar la ubicación de todos los Pokémon que son implementados en este juego, también podrán visualizar, la forma en la que estos evolucionan, y de igual forma, en la descripción les estaré dejando, algunos posts y videos que les pueden ser útiles, a la hora de completar esta quest, bueno, y ya teniendo todos los Pokémon capturados, a su vez de todas las evoluciones realizadas, solo nos quedaría avistar a Kaffor y a los legendarios, primero vayamos por Kaffor, al cual podremos avistar, si hablamos con este NPC, ubicado en el segundo piso del Weather Station, el cual nos dará batalla, utilizando este Pokémon. Ahora con respecto a Rayquaza, Deoxys y Hirachi, a estos los avistaremos mientras jugamos la historia de Joen, por un lado Rayquaza nos estará esperando en Skypieller, Deoxys por su parte, nos estará esperando en Moon, y por último Hirachi, nos estará esperando en la habitación, luego de haber sido campeón en esta región, así que con estos legendarios no tendremos ningún problema, ahora con respecto al resto de legendarios, a estos si tendremos que buscarlos fuera de la historia principal de Joen, así que comencemos con los más sencillos, los reyes, a Regirock lo encontraremos en Decel Rhin, lugar ubicado en el desierto de Joen, y el cual para avistarlo, solo tendremos que derrotarlo. A Regirock lo encontraremos en Island K, lugar ubicado en la ruta 105. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último Rayquestil, lo encontraremos en Box trenches Tower, lugar ubicado en la Y por último Rayquestil, lo encontraremos en Asientou, lugar ubicado en la ruta 7. 120 y listo, avistamos a los tres reyes, así que ahora pasemos con Latias y Latios, los cuales ya serán algo más complicado de avistar, ya que tendremos que buscarlos en diferentes lugares, primero comencemos con Latias, para lo cual debemos dirigirlos en primer lugar a nuestra casa en Juan y revisar nuestra televisión, en la cual nos aparecerá este mensaje, diciendo que se ha avistado un Pokémon de color rojo, esto es necesario hacer para dar inicio a esta mini quest, caso contrario, por más que busquemos a Latias no la encontraremos en ningún lado, bueno, tanto para Latias y Latios, tendremos 10 lugares diferentes donde poder buscarlos, y los cuales debemos recorrer uno por uno, hasta poder dar con este Pokémon, así que para facilitarles esta búsqueda, a continuación les dejaré todas las ubicaciones posibles donde pueda aparecer este Pokémon, y los que nos vemos en el próximo video, Starting track Y por último en MT Chime La cual fue la zona donde me apareció Min Bueno y una vez encuentren a Latias Solo interactúen con ella Para dar inicio a una batalla Ahora con respecto a Latios Prácticamente tendremos que hacer lo mismo Pero con diferentes lugares de búsqueda A continuación le dejaré todas las ubicaciones posibles Donde pueda aparecer este Pokémon Petalboro Maze Granny Case 1-F2 Ruta 123 Ruta 124 Underwater Monster King SkyPilar 5-F5 F1-F5 Aprobado Satoriand 就是 Percul siete Ruta 134 Chualkein, Low Tide Scrum Victory, Joven Rob Y por último, Endeavor Incorporation 3F Lugar en el cual me parece humil Así que derrotarlo para avistarlo Bueno y con esto ya tendríamos casi todos los legendarios avistados Faltándonos tan solo Groudon y Kyogre Y los cuales para avistar Debemos tener una batalla contra dos bosses El líder del equipo Magma y Aqua Los cuales nos estarán esperando en Origin K Así que vamos a por ellos Y para que estos bosses nos acepten el duelo Necesitaremos 120 horas de juego en la región de Joven 6 Pokémon en nivel 100 Ya habrá hablado previamente con el profesor de esta región Bueno y para comenzar Primero iremos por el líder del equipo Magma Al cual derrotaremos tranquilamente con este Nolas Boceándole sus defensas a tope Con los movimientos Kars y Agnesian ¡Gracias! 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 cual nos estará esperando en esta misma cueva bueno y para derrotar este boss aplicamos la misma estrategia usada con maxi simplemente y Gracias por ver el video. Y listo, derrotamos a Arche, con lo cual ya tendríamos avistado a todos los legendarios de esta región. Así que ya solo nos quedaría ir a capturar a Arche de Arche, y para lo cual debemos dirigirnos a Mug, exactamente en la parte donde se encontraba Deoxys, e interactuamos con esta roca brillante, la cual al tener todos los requisitos reunidos, nos llevará con Hiroshi, así que ya solo nos quedaría capturarlo. Mug. 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 Y listo, capturamos a Hirashi, el cual no salió tan mal que llegamos, bueno por lo menos sacó la naturaleza que quería, lo cual ya es mucho para mi por lo menos, y bueno gente, finalmente esto sería todo por este vídeo, el cual espero les haya sido útil ya, a partir de ahora terminaré de subir todas las misiones faltantes en el canal, mientras esperamos la siguiente región en este juego, así que nada, nos vemos en otra ocasión, hasta luego, chau!